Ahora estamos más cerquita de usted, porque en Cooperativas Alcajá, para servirle mejor, nos aliamos con establecimientos comerciales para que usted, a través de su tarjeta de débito, realice sus compras, depósitos y retiros de su cuenta de ahorros. Nuestros puntos de servicio Mi Negocio en Salcajá. Librería El Carmen en Zona 4, Barrio El Carmen y Distribuidora Colorama en Zona 1, Barrio San Luis. Cooperativas Alcajá. Distribuidos para dar vida a tus sueños. ¡Bitrope!